Vamos a lo que es el writing, vamos a aprender a formar acerca o hacer párrafos. Ya nosotros hemos trabajado en lo que son oraciones simples, oraciones compuestas, eso nos permite trabajar en el párrafo con facilidad y también hay que recordar que hemos trabajado con bastante gramática, vocabulario, lo cual nos permite formar párrafos con facilidad. Recordemos que al momento de escribir párrafos, esto nos permite el poder formar el habla en inglés. Así que es muy importante esta clase de lo que es paragraph. Tenemos ahí en el libro, observamos ahí, A paragraph starts with a topic sentence. The topic sentence introduces the topic. My best friend's name is Jonathan. Detailed sentences give details or information about the main idea. He is a bus driver. He drives a small school bus. He is very funny. He likes to talk a lot. We play soccer together twice a week. Luego tenemos ahí, A paragraph ends with a final sentence. I'm glad to have a friend like Jonathan. Observamos ahí en las oraciones o en este caso en el paragraph. Tenemos lo que es topic sentence. Entrucimos el tema. Luego detail sentences que damos detalles acerca de lo que es la idea principal o en este caso de topic sentence la primera opción que tenemos. Y luego de final sentence cuando cerramos lo que es el párrafo. Vamos entonces a lo que es la actividad número doce. Tenemos ahí en la actividad número doce. Tenemos Read each topic sentence. Add more information about them. Write a paragraph. Write a paragraph. Tenemos ahí entonces una estructura para formar un párrafo. En este caso dos párrafos cortos. Así como lo que tenemos en lo que es la introducción del paragraph o párrafo. En el primer tema tenemos como topic sentence. Tenemos aquí. I love my man. Este es entonces topic. Topic sentence. Es el quinto de eso el tema. ¿Sí? I love my mom. Entonces vamos a hablar de nuestra mamá. En este caso la quiero mucho. I love my mom. Tenemos aquí. She is a great person. Tenemos aquí un detalle. Otro detalle. Recordemos que esto le llamamos nosotros. Detail sentences. Lo voy a escribir en plural porque. Detail sentences son los detalles. Es la información que vamos a dar acerca del topic sentence. Y tenemos una y aquí tenemos la otra. Luego tengo aquí lo que es the final sentence. Vamos a cobrar aquí. Aquí tengo lo que es final sentence. Final sentence. Tenemos ahí lo que es el final de la oración. Les recomiendo que repasen las clases acerca de las oraciones, acerca de las oraciones simples y las oraciones compuestas. Estas nos permiten hacer párrafos de manera extensa. En este caso tenemos algunos párrafos. Vamos a hacer algunos párrafos cortos para la explicación en esta clase. Tenemos la primera. I love my mom. Observemos que una oración comienza con un sujeto y termina con un punto. Vamos a escribir aquí. Entonces voy a iniciar a formar el párrafo. Yo digo I love my mom. I love my mom. Alego el punto y seguido. Seguimos escribiendo. Voy a escribir lo que son las oraciones. Los detalles. Detailed sentences. She's a great person. She is a great person. She's a great person. Look at this. She's a great person. Yo sé que ahora puedo convertir en una oración compuesta. Es decir, decir algo más de she's a great person. Ok. Una coma agregar. She always, she always help. Vamos a ejemplo de aquí. Helps, helps others. Others. Y la oración termina con un punto. Recordemos. She's a great person. She always helps others. Seguimos. Tenemos la oración. Otra, otra. She helps me. She helps me. She helps me. In many things. In many things. She helps me. She helps me. In many things. Aquí puedo dar un punto. O puedo también agregar una oración compuesta. Es decir, agregar otra oración. Por lo menos lo vamos a dejar hasta aquí. Luego tengo el final center. Vamos a cerrar la oración. Aquí tengo una oración compuesta porque dice, I know she loves me. Entonces, yo voy a hacer aquí. I know, I know she loves me. Un punto aquí. Y ahí tenemos el párrafo. Organizamos el párrafo. Comenzamos con la oración topic sentence. Luego detailed sentences. Y luego the final center. Vamos a leer entonces. I love my mom. She's a great person. She always helps me. Perdón. She always helps others. She helps me in many things. I know she loves me. Muy bien. Hasta aquí damos este párrafo. Es decir, ya esto me permite hablar. Cuando me pregunten acerca de mi mamá, yo puedo responder. Vamos ahora con el siguiente párrafo. Tenemos aquí las oraciones. La primera oración es una oración compuesta. Iniciales de aquí hasta aquí. Entonces, eso se le llama topic sentence. Es decir, voy a hablar cuando hace frío y llueve y yo me quedo en casa. Voy a hablar de eso. Entonces, eso introduce lo que es el tema de mi párrafo o de lo que voy a hablar. Tengo aquí lo que es detailed sentence. Una, dos. Entonces, a esto le llamamos detailed sentence. Normalmente voy a empurrar sentences porque son varias oraciones. Y luego aquí, I sometimes analyze aquí. I sometimes sleep for one hour. La oración, el detalle es que está aquí, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, I usually watch TV. Estos son detailed sentences. Vamos a agregar una oración, un final sentence. Entonces, nos falta aquí, te voy a decir aquí, I love, I love rainy, vamos a comenzar. Cold and rainy days. Cold and rainy days. Eso se llama final sentence. Final sentence. Lo cual nos permite dar o formar un párrafo. Entonces, voy a empezar a estructurar el párrafo. Yo comienzo aquí y digo, Continuamos el párrafo. Esta es una oración compuesta. When it's cold and rainy, I stay in my house. Continuó y digo, I drink, I drink, I drink, aquí some coffee. Ya cuando vuelvo, estoy organizando el párrafo, puedo hacer algunas correcciones o algo. O agregar palabras o oraciones que me iban a ser más claros con la idea que quiero decir. I drink some coffee. Ok, I drink some coffee. Entonces, voy a decir aquí, I like it. I like it. I like it. So hot. So hot. Ok. Ahí tengo una oración compuesta aquí. Vamos ahora al siguiente. I usually watch TV. I usually watch TV. I usually watch TV. I like. Se ven aquí, una oración compuesta. I usually watch TV. I like to see movies. To see movies. Ok. Vamos con la última oración. En este caso, el último detalle. I sometimes, sometimes, I sometimes sleep, sleep for one hour. Ok. Y para terminar, puedo decir, I love cold and rainy days. Y un punto ahí. Qué importante agarrar los puntos o las comas para saber que vamos oración tras oración. Este esquema me permite entender cómo voy a hablar yo. Cuando yo quiero expresar una idea y quiero extenderme, es decir, voy a usar prácticamente un párrafo, voy oración tras oración respetando esa estructura y la gramática. Vamos a ver entonces el párrafo que comienza aquí. De esta forma es que escrituramos párrafos. Cuando yo practico los párrafos, esto me permite el poder hablar con más confianza de manera básica. Hasta aquí esta clase. Recuerden que estamos utilizando el libro My English World Number One que lo pueden adquirir en Amazon.